Supongo que esta canción te sonará un montón. Estamos hablando del Andas Aleos Aleos de Federico García Lorca, un absoluto clásico dentro del mundo del flamenco y que tantos y tantos artistas pues lo han tocado y lo han cantado. Lo vas a ver ahora aquí abajo y yo lo voy a tocar. Intenta tocarlo conmigo. ¡Al lío! ¡Gracias!